Hoy en Ferroal.es os presento estas tres lámparas LED del fabricante Soko Primos. Este sería el modelo más pequeño, modelo mini, modelo 372000, con cuatro LED, botón de encendido y apagado. Tiene una medida de 12 centímetros y medio de alto y un diámetro de 35 milímetros. Tiene una duración aproximada de 12 horas. Incluye tres pilas LR03. Los tres modelos de lámparas son resistentes al agua, son IP4. Este sería el modelo intermedio, el modelo Poker, modelo 372010, del fabricante Primos. Lleva nueve LED, botón de encendido y apagado y un peso solo de 93 gramos. Incluye cuatro pilas LR06 y su carga de las pilas. Tiene una altura de 14 centímetros y medio y un diámetro de 47 milímetros. Incluye también las pilas. Y este sería el modelo grande. El modelo camping, modelo 372020, con 9 LED, botón de encendido y apagado y con cargador para las pilas. Incluye tres pilas LR020. También resistente al agua. Incluye plástico ASAS y tiene una autonomía de entre 50 y 180 horas. Tiene una altura de 21 centímetros y un diámetro de 85 milímetros. Más información en ferrogar.es Agradecimientos tres pilas. Más información en la producción de noves. Necesitamos análisis dos pilas de la producción sin flight a la producción. Gracias.